Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de música tribal, como veníamos sobre el tiempo, nivel 2. No, no, chino, no, no, chino, acuérdese que hoy es el Festival Internacional Otoño de Cuentos y venimos a contarles esta historia. Disculpen, buenas noches, entonces acá pues les vamos a dar esta pequeña reseña cultural del músico Sergio Morales y yo soy Michael Navarro Cuentero. Pues la cosa es que un día yo me fui con Sergio a que me acompañara a mi lugar preferido. Mi lugar preferido no son las playas y los bosques, no, 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 mi lugar preferido son las bibliotecas, porque te puedes encontrar libros como este. Yo vi este libro y me interesó muchísimo porque vi que este oso estaba muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 pero muy, 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 muy. Míralo, estaba muy, muy, muy feliz. Y yo quería saber por qué es que estaba tan feliz el oso. Yo quería saber por qué es que estaba tan feliz el oso. Así, que como lector, abrí el libro. Y este oso inmediatamente cuando abrí el libro Se puso triste Se puso muy muy triste Así que en la librería yo llegué y Cerré Lo cerré Porque las historias Las historias Las historias son para sentirse feliz Para sentirse bien, para sentirse alegre, para sentirse Lo compré igual Y me lo llevé para mi casa Y en mi casa Yo dije, este oso no puede durar triste toda la vida Así que en mi casa me esperé al día siguiente Y al día siguiente abrí el libro Y el oso seguía triste Pero tenía tantas, 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 tantas ganas de leer este libro Que Busqué la mejor forma Y la mejor forma fue encontrando a este Este ratoncito Que es el mejor amigo de este oso Sergio, adivine cómo se llama este oso Pepe Pepe Sí, Pepe era el mejor amigo Es el mejor amigo de este oso Y Pepe haría lo que fuese por animar a este oso Así que hablé con Pepe y le dije que hiciéramos algo Porque es que este oso no podía estar tanto tiempo triste Así que Pepe Pepe Que era un ratoncillo sabe Me dijo que abriera la siguiente página del libro Y yo la abrí Y Pepe Se tenía un fiestón en la siguiente página Y este oso Estaba animado Pero animadísimo Porque es que quien no se unima a escuchar buena música Así que yo me puse contento Porque es que ya habíamos descubierto Cuál era la risita para ser feliz este oso Música Seguí abriendo el libro Porque como esta música me pareció maravilloso Y cuando abrí La siguiente página De este libro Me di cuenta de que este oso estaba preocupado Pero preocupadísimo Imagínese todos sus problemas Todas sus angustias Todos sus momentos malos Como en un mismo segundo Así de angustiado estaba Este oso Así que le dije a Pepe ¿Por qué es que este oso estaba tan preocupado? Y Pepe me dijo No te preocupes Pasa a la siguiente página Así que con un poco de susto Lo hice Y en la siguiente página Este oso estaba contentísimo Pepe no me había dicho Que tocaba la tropeta Claro Y como les dije La música le contenta el corazón A cualquier persona Así que yo Confiado Seguí abriendo las páginas De este libro maravilloso Y Luego De esa preocupación De esa alegría Vino El enojo Y yo sé si ustedes han visto Un oso enojado Pero da miedo Porque es que sacan las garras Sacan los colmillos Abren los ojos Parece un monstruo Pero no Soy un oso Enojado Yo no sabía qué hacer Me paralizaba del miedo Porque es que un oso enojado Me da demasiado miedo Así que seguí abriendo las páginas del libro Y vi Que Pepe Tenía la mejor receta La mejor receta Para curar el enojo No importa si tienes 100 5 20 30 45 200 1000 años No importa Si ves una burbuja De jabón volar por los aires Vuelves a tu infancia Y vuelves a ese amor eterno Que hay en tu corazón Esto Lo sabía Pepe Así que tiró un montón De burbujas de jabón Para este osito Y yo seguí contento Pero contentísimo Abriendo las páginas De este libro La seguí abriendo Y me di cuenta De que este oso Lo que tenía Era una tristeza profunda Una tristeza De esas que ya es músculo Una tristeza Arradicada en el corazón ¿Saben por qué? Porque a este oso Como a muchos en esta pandemia Como a muchos en la vida Como a muchos en este momento Lo que nos hace falta Es que alguien nos abrace Porque este oso Lo que en realidad quería Era un abrazo Un abrazo de su mamá Y bueno Ese día Terminé muy contento De saber que un mejor amigo Puede hacer tanto Para animarte Y que no importa Cuán triste Estés en este momento Una historia Puede llenarte El corazón de alegría ¿Qué pasa? El corazón de alegría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.